Comentaba el teniente de alcalde del Morche y además concejal de ferias, José Luis Ruiz, que se acerca hasta nuestro set, aquí ubicado, en la feria de día del Morche, en la misma caseta municipal, pero a pie de playa, casi en el Rebala, decía, estamos cansados, lógicamente, poner en marcha, muy buenas tardes, poner en marcha una feria de estas características, es que es trabajo previo, duro, arduo, y luego estar en todos los momentos importantes de esta feria, que está casi ya en la recta final. Pues sí, la verdad que empezábamos a trabajar en esta feria a finales del mes de diciembre, con la contratación de los artistas, pues es una feria que es compleja, porque cae una fecha, en torno al 15 de agosto, en la que hay miles de municipios en España celebrando sus fiestas, por ejemplo, Málaga, Almuñeca, entonces pues hay que estar con, digamos, avispado y trabajando con mucha antelación para tener ese elenco de artistas esa semana. De primer nivel, sin dejar pasar tampoco la puesta por lo local, porque el folclore, y sobre todo en la noche de hoy, tiene mucha presencia. Pues sí. Aquí hay carnaza. Pues sí, tenemos nuestros coros y danza de Lidia y Lucía, tenemos nuestro fandango de Uy, que vuelve a nuestra feria 15 años después, y la verdad que esta noche después tendremos una noche de baile, que la hemos llamado así, porque no habrá conciertos, sino que se irán alternando dos orquestas, nuestra orquesta de Vértigo y la banda Pue FM, desde las 11 y media hasta las 6 de la madrugada, así que todo el que tenga ganas de bailar, que se venga al morche esta noche. Una feria que, a una modernidad, porque se nota que va avanzando esta barriada, que va creciendo, pero sin perder la seña de identidad, la idiosincrasia, llegar aquí y ver una caseta municipal por todo lo alto, que no le falta un detalle en cuanto a tecnología, para poder también cubrir esas necesidades a los grandes artistas que vienen, pero estando en el mismo rebalaje, como decía yo, esto es un encanto increíble. Pues sí, la verdad que es una feria con mucho encanto, porque todo el que viene nos dice, es que es la única gran feria que queda al lado del mar, porque ya toda la feria puede al final, se tiene que ir afuera de las ciudades, de los pueblos, a Esplanada, y aquí mantenemos nuestra esencia, nuestro paseo marítimo y nuestra playa. La verdad que es complejo, porque a la hora de montar lo que es la misma playa, hemos tenido que coordinar lo que es equipo de luz, sonido, tarima, en lo que es infraestructura, como es la iluminación, son muchas semanas de trabajo, pero que la verdad que compensa cuando ves esta feria tan bonita aquí, a escasos metros del mar, y la verdad que con un alumbrado que es espectacular, y bueno, pues del ayuntamiento hacemos una importante inversión, porque creemos que la fiesta no la contemplamos como un gasto, sino como la mejor inversión que podemos hacer para dar a conocer nuestro municipio, y concretamente pues en una marca que está muy potente, como es el Morche. ¿Cómo se consigue que todos los colectivos remen a favor de obra? Porque hay mucha presencia de todos los colectivos del Morche, vemos la Asociación de Mujeres Virgen del Carmen, la hermandad, que sobre todo el día grande es mañana para ellos, y que vaya además rotando la feria de día en cada núcleo y todos se vuelquen, como está ocurriendo en el día de hoy. La verdad que sí, ayer teníamos la feria de día en Los Llanos, exitazo de participación, antes de ayer la teníamos en Calle Azarquía, junto al Hotel Costa Mar, exitazo de participación, y hoy la feria de día la tenemos aquí en la misma playa, en las chozas de pescadores, con la tradicional moraga de sardinas, y la verdad que, bueno, es una feria que se vive muy intensamente, y los vecinos se vuelcan con ella. Una feria ya con más de 70 años de historia, que se celebraba en torno a Santiago Apóstol, patrón del Morche en el mes de julio, pero que al coincidir con Turcredermás, pues los vecinos, la Junta de Festejo en aquel momento, decidieron trasladarla a la fecha, el 15 de agosto, coincidiendo con el día de la Virgen, y bueno, pues fue un acierto total, y tenemos una feria que no tiene nada que envidia, por ejemplo la de Málaga. Desde luego que apetece y mucho estar hoy aquí, viviendo esta feria de día, con el momento de hermanamiento, como decimos, de diferentes colectivos, de diferentes vecinos que se acercan hasta la playa hoy, con este reparto de sardinas, que casi se está produciendo ya, porque la gente tiene tantas ganas de probar esos espetos de sardinas, hechos de forma artesanal, sub caña, espetando como saben hacerlo los hombres de la choza, en condiciones. Sí, llevan varias semanas, incluso un mes, preparando los espetos, nosotros les facilitamos las cañaveras, pero ahora son ellos los que tienen que preparar los espetos, después pincharlos, y la verdad que es que ellos le dan un toque único. El cariño, ese ingrediente. Claro, esa esencia marinera, son los pescadores de aquí del Morche toda la vida, y después ese toquecito con la leña, que es único. Pues enseguida vamos a ir con la gente, que está ya ahí, esperando que salgan sus espetos, que casi están colaborando, porque estamos viendo cómo se están llevando ellos mismos los espetos, y están diciendo cómo hay que colocarlos, para que se queden en su punto y no se quemen. Claro, además ya tienen práctica, todo lo que viene aquí ya, no es la primera vez que viene. Bueno, pues le vamos a dejar también que, si puede, disfrute de esta recta final. Por supuesto que sí, nos queda hoy, como te decía, una noche de baile muy importante, mañana el día grande del Morche, con la procesión marinera de nuestra patrona, la Virgen del Carmen, una procesión a la que suele asistir más de 20.000 personas, haciendo datos de la Policía de los Cagas, que me daba el año pasado, y el broche final a una y media de la madrugada, con el gran concierto de Chenoa, que para que veáis el esfuerzo que hace el Ayuntamiento, y la tenencia de alcaldía, Chenoa cuatro días después, será el gran concierto de la Feria de Málaga, o sea que, nivelarse la Feria del Morche, anoche teníamos la Guardia, antes de anoche los brincos, la banda más importante del año 60, eran los vites españoles, y bueno, pues una feria que es única. Redonda, redonda, y así lo va a ser sin duda, hasta mañana que se ponga el broche final, con el concierto de Chenoa, y con la procesión marítimo-terrestre, de la Virgen del Carmen, casi justo un mes después de su onomástica, pero eso es también otra seña de identidad del Morche, que ellos sacan a la Virgen, cuando ellos consideran que la tienen que sacar. El día 16 de julio tiene su festividad, tiene su ofrenda, tiene su misa marinera, tiene su verbena en la Plaza de la Marina, pero aquí, se suele sacar el 15 de agosto, lo que pasa que este año, el 15 que hay en jueves, entonces de forma consensuada con los colectivos, hablamos y vimos oportuno, que si terminamos la feria del día 15, la feria habría que hacerla de luna a jueves, entonces valorando, pensábamos empezar el miércoles, la víspera, jueves, fiesta nacional, y ya enganchábamos con el fin de semana, para que todo el mundo, pudiera venir a esta gran feria. Pues nada, quedan invitados, que todavía quedan horas, y hay ganas de feria aquí en el Morche, gracias por fijar. Gracias a vosotros.